Continuamos acá en Roqueano TV, acabamos de ver un vídeo de la doble A, excelente vídeo de apenas propio, propio para la época en la que estamos, porque cómo será un rockero en navidad? Ahí vivos, entonces continuamos en el programa y vamos a darle la bienvenida a un invitado muy especial, traído de las afueras de Oriundo de Manizales! Muy bien, contanos, ¿cómo llamas tu nombre? Mi nombre es Leonardo, soy integrante de la banda Sig Morgan de Manizales, somos una banda de punk rock, llevamos tocando hace 12 años ya, como dos añitos más de lo que tenemos En cada cachete, ok! Súper bien! Qué bueno que viniste por favor, por fin, tengo dos cosas en mis manos, no vas a hablar de esto, pero yo quiero que empecemos por el principio, para mí el principio es, por qué este sofá está tan vacío, por qué viniste solito, quién me falta? No, es que la idea era venir con el guitarrista y con el bajista, con Juan Pablo y con Julián, pero desafortunadamente en el trabajo no les fue tan fácil como el permiso, a mí se me dio el permiso, muchas gracias A Mauricio Breach, que me dijo no, Leo vaya, leo una Nos está viendo, nos está viendo, un saludo Eso jefe, hola! Hey Mauro gracias! De trabajo! Bueno y pero bueno, entonces quién nos falta, quién debería estar acá sentado con nosotros? Bueno, la banda está constituida por Julián, que es el bajista y hace la segunda voz, Juan Pablo que es el guitarrista y hace coros y Carrillo que es el baterista y también hace coros Y vos qué haces? Ah, yo soy el vocalista líder Si ve, casi no Vení, a ver, por aquí me estaban contando que bueno, ustedes son de Manizales, pero qué pasó, Medellín, que el amor, qué? Qué no? Cómo los han engañado? Sí, ya, ya, casi todos los integrantes estamos aquí viviendo en Medellín, eh, solo falta el baterista que continúa en Manizales, pues de todas maneras, nos movilizamos, yo ya llevo tres años y medio acá en Medellín, me vine por el amor Cuéntanos Por el amor de Dios Ah, tenés una novia aquí en Medellín Es que por el amor de Dios, no? Eh, tengo una novia aquí en Medellín, entonces me la pasaba Uy, sí, es que quedó con la palabra, con la palabra Ella iba a Manizales Tenía una novia aquí en Medellín Casi llega soltera, casi sale soltera de este canal Sí Entonces viajaba mucho, eh, tuve la oportunidad de conseguir ubicarme laboralmente acá Y me vine yo primero, cierto? El bajista en ese entonces vivía en Bogotá Ah Después de un año vivió en Cali Y la banda estuvo toda intermunicipal decimos nosotros Entonces siempre viajamos a reunirnos, nos reuníamos para los conciertos Eh, seguíamos grabando, sacamos un video que sacamos el año pasado Exalcábamos por Sky Algo saliendo por Sky, sí Procurábamos, procurábamos muchos, eh, siempre viajaron... coincidíamos el bajista y yo cuando él estaba viviendo en Cali o en Bogotá, y yo aquí en Medellín Dicíamos, bueno, usted cuando piensa viajar a Manizales A visitar a la mamá, a hacer trabajos de paseo Entonces él me decía o yo le avisaba Y procuramos que coincidiera Para organizar los ensayos, los conciertos y etc Y también cuando tenemos conciertos en otra ciudad Pues concretamos en otra ciudad Nos veíamos un día antes Repasábamos los temas Y tocábamos igual de todas maneras Llevábamos con la misma línea hace mucho rato Entonces estamos muy compenetrados Entonces eso funciona súper bien Claro, la copre de estar ahí porque tanto tiempo Y además que son parceros también Son amigos y todo eso, muy bacano Contanos, hombre, hombre ¿Cómo es el cambio? ¿Cómo es la escena en Manizales? Comparada con la de Medellín Bueno, es distinta, es distinta Igual yo de todas maneras he tenido La oportunidad de pasar por una cantidad de escenas En Manizales, tú sabes que todo es cíclico Yo desde que estaba muy pelado en el colegio Había un parche grande de rock alternativo Había bares Había un bar que se llamaba Rosita Rococó Luego otro que se llamaba Bar Simpson Había una que otras bandas ¿Cierto? Más que todo la gente se reunía Cuando había conciertos de bandas De afuera, de Pereira Digamos de Manizales Se había una banda que se llamaba Mister Sudaka Lizagora Graham ¿Cierto? Todas esas bandas pues como clásicas Estoy hablando de, no sé De finales de los noventas Entonces esa escena era grande Inclusive yo era menor de edad Y podíamos entrar a los conciertos Y no ponían problema como hoy en día Que es tan complicado Después hubo un momento que fue sequía total Realmente no había ni siquiera bandas Yo he sido como un promotor de conciertos En la ciudad de Manizales Y en esa época organizaba un concierto Con varias bandas de distintas ciudades Y no teníamos banda de Manizales No había bandas de Manizales ¿Cierto? Después de esa época empezó a haber Como el auge fuerte del Metalcore Y el Emocore Y empezó a haber muchas bandas ¿Cierto? De ese género Después un poquito mezclado Ya ahorita pues ahí de todo Ya hay bandas de Neopunk De punk rock Es una escena sobre todo metalera Hoy en día Hoy en día Porque Manizales realmente se caracterizó Por ser como una escena Ska Como principios de la década pasada Pero lo que te digo Todo es cíclico Entonces ha ido cambiando Digamos que ahorita Pues yo ya no estoy en la ciudad Entonces digamos que hay Otra gente nueva Hay bandas nuevas Que están promoviendo Organizando eventos Hay mucha sangre nueva Entonces eso es súper chévere La gente está volviendo A asistir a los conciertos Se ven muchos pelados jóvenes Pero también se ven Diegitos como yo Que quieren volver a los conciertos Y se van Y se parchan Y se las hoyan Y digamos que el festival Que es Manizales Que es el Manizales Grita Rock Ha promovido mucho de eso Que resucite todo ese espíritu Y esas ganas De los rockeros en la ciudad Bueno, estabas contando Que sos como un promotor musical En Manizales Entonces hacerte la cuñita Que es Factor Mostaza Contanos bien Y que tengo yo en la mano Bueno, yo tengo un portal Hace más de 10 años Que se llama Factor Mostaza.com Cubrimos Cubríamos muchos eventos En toda la ciudad Ya realmente Por mi trabajo Me cuesta mucho Me da mucha dificultad Viajar tanto Y además la banda También hay que dedicarle mucho tiempo El portal lleva 13 años Lleva 13 años Y tenemos también Además de eso Tenemos como un sello Donde hemos sacado varias bandas ¿Cierto? Sacamos La primera banda que sacamos Se llama Velo de Osa Que es de Boyacá Ah El primer El primer CD De ellos El primer EP El primer EP De Mostaza Raco Lo sacamos Con ellos Después hemos sacado Banda locales Hoy es todo También estuvo White Noise Que es una banda De punk rock De la ciudad Sacamos una banda De Cartago Muy importante De Neopunk De toda Colombia Que se llama Sin Censura Sacamos el primer EP Larga duración De ellos También hemos sacado Los trabajos de Sig Morgan A través de ahí Y el año pasado Realmente veníamos Desde el 2013 Con la idea De hacer un compilado De solo bandas de Manizales ¿Cierto? Había muchas bandas Había muchos trabajos Empezamos a conversar Con los muchachos De que tanto Podíamos sacar Una canción exclusiva Para el EP ¿Cierto? La mitad De las canciones Que están en el EP Son exclusivas Son grabadas Exclusivas para el EP Y la otra mitad Digamos son bandas Que recientemente Habían hecho Pues la inversión Habían sacado Sus trabajos Y era más difícil Para ellos Volver a grabar Otro tema Entonces incluimos Un sencillo De esos álbumes ¿Cierto? Y tenemos 12 bandas De la ciudad Donde si de pronto Se dan cuenta Muchos integrantes Son de varias bandas Eso acá pasa También tanto No sé si te has dado cuenta La ciudad es pequeña Y digamos Que el compromiso De los músicos Y la tenacidad Al creerse Esto del rock Y de tener una banda Pues hace que todos Terminamos siendo Todos hermanos Porque tenemos integrantes De esta banda De la otra Entonces es súper chévere Es como una fraternidad Saludo a Carvas Hay un bajista A Carvas No, Carvas Él es el colbón Que une todas las bandas De Medellín Un saludo a Carvas Hola Carvas Muy bien acá Ya que estamos hablando Como integrantes Hay una cosa muy particular Acá Que cada uno Tiene pues un nombre Y el apellido Por así decirlo Es Morgan Explícanos eso ¿Por qué? Y además Explícanos Porque el nombre también Pues que es Zig Morgan Sí Como todos los integrantes Fue una cosa Súper curiosa Cuando empezamos La banda La gente empezaba a decirnos El nombre Y Morgan Entonces Leo Morgan Julián Morgan Y todos eran Morgan Cierto Y con el tiempo Me pareció que era Se parecía mucho Lo que decía A los Ramones Me pareció chévere Porque la gente De verdad Nos reconocía así Entonces Lo hicimos un poquito Como tributo A los Ramones Y a la gente Que nos reconocía Por eso Que Julián Morgan Que Leo Morgan Y ya todos son como Como que se quedó Como que se quedó Y entonces siempre Los EPs Colocamos el nombre artístico Y la historia ¿Por qué? ¿Por qué Zig Morgan? Zig Morgan Es la historia más larga del mundo No, entonces no Sigamos Sigamos por favor Es que no tiene tiempo Con el tiempo Se ha perdido Se ha perdido mucho Teníamos muchos nombres Barajamos Inclusive al principio Nos llamábamos Ciento cien Pasamos por todos los nombres Y ya tenemos La primera presentación Que un dato curioso Es que nuestro primer concerto No fue en Manizales Por lo que te decía En esa época Interculturales Intermunicipales Complicado digamos Los eventos en Manizales Y más el punk Cuando nosotros empezamos A hacer punk rock O el punk Que hacemos nosotros Que es como raro Realmente no había cena No había conciertos No había nada Y el primer concierto Nos extendieron la mano Desde Armenia Y el primer El debut de Zig Morgan Fue en Armenia Con ese nombre Entonces nos dijeron Tenemos que sacar un evento Tenemos que sacar El flyer Y nosotros Que nombre nos ponemos Al fin decidamos Si nos vamos a quedar así Y por allá Como un nombre Es que Zig Murdoch El concierto Se aplaza muchachos Concierto de la plaza Piense en lo mejor Es una mesa muy fea No, no Se aplaza Y nos sentamos Y nosotros Por allá Hamos escrito un Para Morgan No sé qué Empezamos a hacer Una conferencia Por teléfono Todos Que hasta el día de hoy El bajista de queja Que nunca lo llamaron A preguntarle Cosa de la que yo no me acuerdo Porque fue Lo que te digo Hace 13 años No me acuerdo Seguro todavía está enojado Por ello 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 Siempre que nos preguntan En entrevistas Él dice inmediatamente Que a él Nunca le preguntaron Y Zig Morgan El nombre pegó Era chévere Nos pareció chévere Creo que sí Estaba el logo Del pirata Y se quedó Zig Morgan Hablaste del pirata Cuéntame De la patrulla pirata Ah bueno La patrulla pirata Es el nombre Como del grupo De nuestro street team Lo que se llama Adelante del street team Es como la gente chévere Que va con nosotros A los conciertos Que nos compra los CDs Que siempre nos está apoyando Es muy chévere Porque ha sido un fenómeno Súper chévere Porque digamos Nosotros tenemos Nuestras mercancías Y sacamos Y nos movemos Por a veces Ellos mismos Se hacen su propia Sus propias camisetas Se hacen los parches Se hacen buzos Inclusive a mano Eso me parece Muy chévere Muy chévere Entonces Esos son La patrulla pirata Ustedes son Nuestra patrulla Roqueando Por favor Quédense pegados Con nosotros Escríbanos RoqueandoTV ArrobaGymil.com Vamos a ir Un momentico Un corte comercial Y ya volvemos Estamos aquí En RoqueandoTV Con Sí, como Orgán Y con Juan David Estamos conversando Muy rico Estamos en Navidad Estamos en la sala De la casa Nos estaba contando Cómo había empezado La banda ¿Qué estamos viendo En este momento? Ah, bueno Lo que estamos viendo Es el videoclip Que lanzamos este año Que es el primer sencillo De nuestro nuevo trabajo Que se llama Contra todo pronóstico ¿Cierto? El nombre del EP Tiene que ver Un poquito Con todo eso Que nos pasaba Que estamos En distintas ciudades Inclusive Tuvimos que Para grabar El álbum Tuvimos que Hacer una preproducción Entonces nos Escondimos De los conciertos Y damos de tocar Mucha gente preguntaba Ay, la banda se acabó ¿Qué pasó? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Siguen? ¿Pero ustedes cómo siguen? Si uno vive en Medellín Y el otro vive en Cali Y todos repartidos ¿Cómo hacen? Entonces Sí, como cuando Cuando me ha apostado Un peso ya Por la banda Contra todo pronóstico Lanzamos el álbum Nos vinimos varios Integrantes para la ciudad Nos apliculamos Hicimos videoclip Entonces es El tema Del nombre del EP ¿Qué está esperando el baterista? ¿Qué está esperando el baterista? Yo creo que es como del instrumento Porque ustedes se empacan la guitarra al hombro Y suerte Pero el poder tiene que cargar El bombo Los platillos No sé qué Yo creo que eso es lo que se está retrasando No, carrillo Carrillo está terminando Su carrera universitaria Y entonces Se le dificulta un poquito todavía Pero la idea es esa ¿Vos crees? No, no, no Yo creo que sí Estoy casi seguro ¿Qué es la carrera, hermano? Que venga con la banda Hay que conseguir una novia Así como el que sigue Hay que conseguir una novia Y se viene una Así como usted Claro Claro Ese es el plan Que si tienes novio Te presento un baterista Por el interno Te están preguntando La voz de la compañera Tenemos una llamada Tema sensible Continuemos Muy bien, cuéntanos Redes sociales Donde los podemos encontrar Donde podemos ver el video Mira, sí Nosotros tenemos Nuestra página oficial Que es Sigmorgan.com Ahí pueden descargar En MP3 Todo lo que es El CD nuevo ¿Cierto? Y ahí está el video Que está también en YouTube ¿Cierto? Eso también Las redes Por donde más nos movemos Es Facebook.com Slash Sigmorgan Y YouTube.com Slash Sigmorgan Ahí están todos los videos Subimos videos en vivo Subimos los videoclips El año pasado Lanzamos Lanzamos un video De la canción Que está aquí en la compilación Que se llama Ciento 100 Que como les contaba ahorita Era el nombre original De la banda Hicimos un video Con tomas De como de los 5 años pasados Conciertos Fiestas Cuando nos tocaba viajar Es muy chévere Es como una historia De todo lo que se ha vivido En esta época ¿Cierto? Ahí nos pueden encontrar También estamos en Instagram Slash Sigmorgan Todas las redes sociales Son así Igual todos los links De las redes sociales Están en la página Sigmorgan.com Facilísimo De encontrar para que lo sigan Por todas partes ¿Se acuerdan? Sigmorgan.com Y ahí encuentran el resto Y nosotros Rocando TV Arroba Chilísimo Claro totalmente Hay que acomodarla por ahí Arroba Rocando TV En Twitter Y Rocando TV En Facebook Estamos también En todas partes Por favor Síganos Acompañen Nos escríbanos Cuéntenos chistes Tráiganos empanadas Me encantan las de empanadas Empanadas de latilla Y buñuelos Empanadas de latilla Ahorita comemos latilla Estaba rica Pero bueno A ver Hablemos del video ¿Cómo fue la creación De ese video? ¿Cómo fue la producción? Fue muy duro Muy duro Porque teníamos dos temas Los que estamos decidiendo Cuál de hacer el sencillo Y definitivamente Nos fuimos por Surfer Pavimento Que es el sencillo Es una canción Que habla Sobre el skate Sobre el amor Que le tenemos al skate Sobre el sacrificio Igual de todas maneras El punk rock Siempre se ha asociado Como al skateboarding Entonces es algo muy propio Pues como de De nuestro nicho De nuestro grupo de gente De la gente que nos escucha De la gente que nos acompaña Digamos el backstage Yo practicamos Nos conocimos Montando tabla Nos conocimos montando tabla El guitarrista Y el baterista Ocasionalmente Alguna vez cogieron una tabla Entonces Queríamos hablar de eso Entonces dijimos ¿Cómo hacer una canción De skate Sin mostrar skate? Tenemos que hacer Algo chévere Un videoclip En un skaper Con skates Por todos lados Que también es el cliché Del video No sé si es un cliché Ay no importa Es una nota Mi guadirito lo hizo Porque ustedes no Claro Yo dije no Y era como ¿Cómo vamos a hacer Una canción sobre skate? El video No es skate Entonces nos fuimos A Chinchiná Al skaper de Chinchiná Que es un municipio Que queda como A 40 minutos de Manizales ¿Cierto? Entonces Primero conseguimos los permisos Nos ayudaron De la secretaría De gobierno de Chinchiná Que fueron muy gentiles Nos abrieron las puertas Inclusive nos tocó Una vez aplazar La fecha Y ellos nos colaboraron Muchísimo Jerónimo Un amigo Que quiero saludar Que nos colaboró También con los contactos En Chinchiná Hola Jerónimo Hola Jerónimo ¡Saludad a Chinchiná! Jerónimo era el encargado Siempre había querido hacer eso Lo logró Saludad a Chinchiná Saludad algo de lejos No había tenido oportunidad Jerónimo era el encargado Del festival de rock De Chinchiná Se llamaba Rock en la zona Muy chévere Él es también un promotor Pues como de la región Muy chévere Entonces nos unimos ahí Conseguimos los amplificadores Y lo más importante Conseguimos los skates Entonces cuando te cuento Nosotros aplazamos Dio la casualidad Que el día que íbamos A filmar el video Estaban estrenando Un skate para el enarmenia Y todo el mundo Estrenando para el enarmenia Ah Sí Y entonces grabamos Toda la mañana Y nosotros no hay skates No llegan Llegaban bikers Llegaban rollers Y todo Y no llegan skates Y a eso como Y era muy curioso Porque estaba así como Es que no me tocó ¿Por qué fue mal? En un graffiti Del pool Donde patinan Había un 420 Así escrito Ya los que conocen Y a las 4 y 20 en punto Llegaron todos los skates Que te puedas imaginar O sea Eso fue de locos Eso fue de locos Y llegaron todos los skates Empezaron a patinar La gente nos colaboró Se metieron Hubo una marca De manizales Que se llama explicit Una marca nueva Que hace tablas Y hace accesorios Y ropa Aparecieron Y nos colaboraron ¿Cómo? Ellos ya nos consignaron Para la pautica Entonces ellos cayeron Nos colaboraron Patinaron Es súper chévere Grabamos con un estudio De manizales Que se llama Estudio 302 Ellos han hecho Otros videoclips De bandos de la región Y hacen mucha producción audiovisual Entonces ya los conocíamos Hablamos con ellos Contamos el concepto Fue súper chévere Porque nos sentamos A planear Echar ideas Y salió el video No, pero salieron Con un buen resultado Y todo se alineó Para que saliera bien Juan David Abrí tu VP Abrilo ¿No te parece Que hay como algo Muy diferente Ahí en la foto? ¿Qué pasó con tu pelo? No sé si era parte De la hotelería O algo así Pero No, la gente ¿Qué pasó? Ah, cambió de look Cada seis meses Cambió de look Ah, caro Pero la barba Me cortó el pelo Me lo pintó de azul Y nos tocó la decencia ¿Por qué no podías? No, es que me disfracé En Halloween Entonces Comprometí con el disfraz ¿De qué te disfrazaste? Del Joker De Suicide Squad Ah, tocó Adiós pelitos Adiós pelo No, no, no Ya mucho rato Con el pelero Ya saben Sigmorgan.com Están en todas partes Qué bueno que hayan venido Es exclusiva El CD No lo conocía nadie Nos lo entregaron Hace muy poquito Lo sacamos Con una gente Aquí de Medellín Del Karao Que ellos Hacen eventos Que también Al principio Vivían acá Están metidos Un saludo para Simón Hola Simón Simón Que nos colaboró Y sacamos los hijos con ellos Muy bacano Entonces ya saben Que esta es su casa Cuando quieran Súper exclusivo No los había visto nadie Primicia A ver si cambiamos de sala Hoy te tocó la sala navideña Navideña Bienvenido a nuestra casa Cuando quieran Si tienen video nuevo Si tienen un evento que promocionar Lo que quieran Acá Son bienvenidos Gracias por haber venido Listo Muchísimas gracias Ahora que hablas de eventos Vamos a estar en Manizales Tocando el concerto de la feria El 4 de diciembre Que es un lunes Toda la feria de Manizales 4 de diciembre A un corte No vamos a ver un video Veamos un video Porque no lo presentas vos Mira para la cámara Que video es Es Surfer Pavimento Ah bueno Vamos a ver entonces el video De Sig Morgan Surfer Pavimento Primicia aquí en Roqueando TV ¡Woo!